¡Ey! Muy buenos días, chavales. Soy Chownet, bienvenidos a Uncharted, el tesoro de Drake. Y nada, chavales, vamos a continuar pues donde lo dejamos ayer. Mayormente, bueno, pues estuvimos explorando lo que es el búnker este de los nazis, donde supuestamente tenían el dorado, donde habían llevado el dorado, no sé qué historia. Es lo que vamos a intentar descubrir ahora, qué fue del dorado. Así que nada, chicos, vamos a subir las escalerillas y ver qué nos espera. De momento, oscuridad. Y ahora, vidiul. ¡Eh, tesoro! Lo vi, lo vi, lo vi. Carrera al rescate. Vi el tesoro, vi el tesoro. Aquí está, lingote de oro. Hombre, trofic, cazafortunas profesionales. Ya casi. Vale. Si me imagino, será por aquí, ¿no? Es el único camino. Y llegamos a la ciudad perdida, esta. Ruinas. Vale. Sé que había muerte. ¿Qué pasa? No pasa nada, ¿no? Vale, vale, va. Tenemos aquí nada. Madre mía, con el reflejo del sol no veo un pijo. Así que nada. A ver, espero que esto no sea muy oscuro todo. Madre mía. Cabrones desalimados. Los otros, perras. Muy bien, chicos. ¡Hala! ¡Qué fantasmada! ¡Qué fantasmada! Vale. Aquí está. ¡Uh! Vale, vale, vale. ¡Bomba! Sin cabeza. Vale, acordémonos, ¿no? Que aquí está el... ¡Uff! El M4. ¿Dónde está el Cooper? ¡Wow! ¡Bua! 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 ¡Nada! Creo que el Franco no es una buena idea del todo. Se murió. ¡Y se murió! Vale, munición. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero si me estoy moviendo! ¡Hala, hala! ¡Qué chungo! ¡Qué chunga esta parte! Vale. Vale. Y ahora, al bajar... ...me debería salir uno ahí arriba. ¡Oh, ahí está! Ahí estás tú, amigo. Vale. Vamos a coger la munita. Ahí está. ¡Huolo! 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 ¡Venga! Vale, M4. Y movámonos de aquí, que nos van a reventar. Esto es... Nada. M4 no la pistola. Para distancias más largas y es más preciso. Vale. Vale. ¡Hala, escopetero! ¡Hala, escopetero! ¿Esto cómo es uno aquí? Vale. Mira, y aparte nos da munición. Perfecto. ¿Dónde debe quedar alguno? ¿No? ¿No cae a nadie? Sí. Escucha un disparo. ¡Hala! ¿Dónde estás? Vale, te vi, te vi. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, que son muchos! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Está atrapado! Vale. Está atrapado. ¡No tenedlo! Se nota que no me conocéis. ¡Hala, escopetero! Vale. ¡Ok! Tenemos que pararlo, Zully. No saben a lo que se enfrentan. ¿Pero qué? No sé cómo, pero esa estatua destruyó toda esta colonia y mató a los alemanes. Espera, ¿cómo dices? No hay tiempo. Tenemos que ir a la iglesia. Me imagino que será esa la iglesia, ¿no? Pues nada, vámonos para la iglesia, pues. Vale, subimos. ¡Groos! ¡Groos! ¡Maldición! ¡Están por todas partes! ¡Otrás, Zully! ¡Voló! ¡No murió! ¡Vale! ¡Vale! Vale, 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 vale. Matamos a los dos. ¡Crojamos! ¡Hostia, que hay otro más ahí! ¡Bomba! Vale. En principio, todos muertos. Así que la munición nos vendría guay. Porque estamos en la mierda. ¡Holo! ¡Corre, Nate! ¡Corre! Bueno, ¿cómo decirlo? Estamos en la... ¡Mierda! ¡Mierda! Eso tenía dos balas. ¡Se acabó, Dray! ¡Estás muerto! ¡Uuuh! ¡Dos balas! ¡Hala, hala, hala! ¡Arriba! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, a no ser que salga. ¡Arr! ¡Lo sabía! En fin. Uf, estoy sin munición, estoy jodido, así que nada. Vamos a afinar bien los tiros, no gastar la munición a lo tonto. Bien. ¿A esto es abajo o sí? ¡Uh! Vale, esto está ahí. Vamos a coger el M4, la pistola. Porque no lo veo. Vale, muerto. Sniper Dragon. ¡Upa! M4. Oh, no. Sniper Dragon. ¡Ah! Y lo fallé. M4. M4. Estoy un poco en la mierda. Eso no me vale, pero esta sí me vale. ¡Ja, ja! Una piñita pa' allí. Otra piñita pa' allá. Una piñita. ¡M4. Vale, te vi. Ehhh... Cuatro balas. ¡Popiña! Perfecta, ¿eh? ¡Oba! Vale, muertos ¡Hala, hala, hala! ¡Pero si me estaba achantando! Dios mío, ¿se me va a complicar esta parte o qué? Vale, creo que lo maté Sí, sí lo maté Vale, perfecto Debería haber un pasadizo secreto justo debajo del altar Vale, vale Todos muertos Costó, ¿eh? Parece que no, pero... Venga, un spas Spas 12 Escopetul Y aquí nada Bueno, escopeta y pistola Debería haber un pasadizo debajo del altar ¿Esto es donde? Vale Vale, vale, vale Pues bajemos, ¿no? Oro y huesos ¿Me vas a contar lo que ocurre de una puñetera vez? Drake no quería sacar el tesoro de la isla, Zully Intentaba evitar que saliera de aquí ¿Qué? Están maldito o algo así No, por Dios Mira, sé que suena disparatado Pero confía en mí Vale, pues... Eso Para abajo, para abajo Derecha, ¿no? Sí Seguimos bajando Vale Cielo santo Oh, vaya Supongo que os habréis dado cuenta De que tengo soluciones para cualquier imprevisto Soltad las armas Ni que lo digas Ahí abajo Sin heroicidades, por favor O mataré a la chica Vale Bueno Esperad un momento Y enseguida estoy con vosotros Es impresionante Qué gran trabajo Nunca he visto nada igual Es solo la cubierta El auténtico tesoro del dorado Está en su interior ¡Ábrela! Dios mío Hostia, ¿cómo va? Adiós, jefe Qué poca imaginación ¡Bajen la red! ¡Bajen la red! Navarro Esa cosa ha acabado con toda una colonia No sabes lo que haces Eso nada Soy la única persona en esta isla Que sabe lo que hay que hacer ¡Cargue la estatua! ¡Cuidado! Qué pena dais Peleandoos por vuestros insignificantes tesoros Tenéis una idea De lo que esto vale Para un buen comprador ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! Joder, que viene Un persódigo Oh no ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles Nunca se fueron Vale, son los por ahí Así que hay que ir para allí Vale, vámonos Hostia, este no lo vi ¡No! No, no lo vi por el reflejo No vi el agua por el reflejo Es que En sitios oscuros No veo Haced lo que queráis Para mí dejarme ir ¡Hala! Todo UFC Bueno, fue UFC SmackDown ¡Hala! ¿En serio? Va a ser tan imposible Estaparte el juego Mira, qué paso De los ojos todos Pero ¿Por qué no subió A la escalera? ¡Madre mía! Va, 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 va ¡Vamos! ¡Hala! Ya sale otro Vale, como por aquí Van a venir dos Vale, tres tiros de escopeta ¡Hala! ¡Hala! En cambio A ver, es un tiro a los pies Y muere Bueno, yo no entiendo La... La movida de la... ¡Salta! Vale ¡Vale! Vale ¡Mira! ¡Hostio! ¡Quién mata al piloto! ¡Tonle a los pies! ¡Mira! ¡Mátenlo! ¡A por él! Vale, enfrentamiento. Vale, chavales. Ya estamos en el final. ¿En serio solo tengo un escopero? ¡Y me ha matado un tiro! ¡Mátenlo bien! ¡Mátenlo bien! ¡Buah! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Que no moría eso! ¡Se fue Navarro! ¡Se fue! ¡Vale! ¡Por Dios! ¡Gracias! ¡Una metra! ¡Una metra! ¡Una metra! ¡Lo que hacía falta aquí! ¡Joder! ¡No! ¡Pero muévete, eh! ¡No te... ¡Ah! ¡Desafío ahora! ¡Me cago en la vida! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ya es cobarde! Ya, escopeta no quiero ¡Venga, venga, venga! Voy a coger el M4 este, el M4 este... Creo que había otro por aquí Aquí está Nada, no se puede... ¡Ah! ¡Y otro aquí! ¡Genial! ¡No! 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 ¡ No quieres salir de ahí Y coger la munición y achantarte Pum, pum, pum Vale Decimos que saliera Vamos a recoger la munición Vale, 96 estamos cargados Vámonos, vámonos, vámonos Wow ¡Muere hombre! ¡Muere hombre! Estoy jodido, jodido, ¿eh? ¡Hala! ¡Venga! Porque me quedé sin balas, que si no... No muere Dos, tres, uno, vale Muere, pesado, muere Hostia, que fue una bala que disparé, le dio en toda la cabeza Vale, se fue para arriba, así que vamos a seguirlo Ya no tienes donde esconderte Se te acabó el barco, mi hijo ¡Oh, qué cabrón! Mierda, sin armas ¡Oh, mierda! ¿Ahora qué? ¿Pero qué dices? Si no he visto nada ¡Ahora! 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 ¡A por él, a por él! ¡Oh, viva, robo! ¡Oh, viva, robo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Vale, la escopeta cayó para ir ¡Oh, viva, robo! Venga, a mi no me dio tiempo a hacer nada Ahora Ahora por él Vale, vale, vale ¡Homba! Pillo ¡Helena! ¡Santo cielo! ¡Helena! Vamos, ¿puedes tener de pie? Estoy bien Estoy bien ¿Estás bien? ¡Nate! ¡Oh, oh! ¡Adiós, capullo! ¡A mamarla! ¿No querías el dorao? ¡Hala! ¡Tú y yo el dorao! ¡Así a mí! Tiene que ser una movida Morir ahogado ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es un niño! ¡Vaya día! Pues sí Salvar al mundo Vencer al mal No de siempre Yo te digo Pero es una pena Que nos vayamos Con las manos vacías Bueno ¿Sabes? Conseguí guardarme Una cosita Todo Pensaba que lo echarías De menos Gracias De nada ¡Vaya concepto Del romanticismo Que tenéis! ¡Chuli! ¡Caray! ¡Vaya pinta! Deberíais ver A los otros Conseguimos barco Ya tenemos un barco Sí Uno enorme Este me gusta más ¡Hala! ¡Suli! ¡Eres un jodido bastardo! Lo tomé prestado De un par de piratas muertos No les importa Pues nada más Chicos Así Al final Ya Hemos acabado El Uncharted 1 Nos quedamos aquí Con las últimas escenas Siento que no tengas Tu historia No No pasa nada Habrá otras Me sigues debiendo una Cuando quieras ¡Qué grande El main Pues nada chicos Esto ha sido Uncharted 1 El tesoro de Drake Y espero que os haya encantado A mi me ha gustado muchísimo Toda la segunda Uncharted En sí Me ha encantado Y nada chicos Recordad Hoy a las 12 Directo del nuevo Call of Duty Y nada No os olvidéis Suscribiros al canal Tenéis abajo El botoncito Darle un like Si os ha gustado Compartidlo Para que lleguemos A mucha más gente Y nada más Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal!